Si has ido de campamento alguna vez, sabrás que la vuelta al mundo real resulta más dura de lo que pensabas. Oye, hazte la lista. ¿Por qué la vida no es como un campamento? Porque puedes irte el primero a la cama sin miedo. Nadie te pintará la cara con pasta de dientes ni te meterá la mano en un vaso con agua para comprobar la resistencia de tu vejiga. Porque no tienes que competir con tu amiga de 13 años por el amor de ese monitor tan guapo que no se hará caso a ninguna. Porque nunca esperas con tantas ganas la hora de la comida, ni la devoras con tanta avidez, aunque hayan sacado la salsa de tomate de una lata de 50 kilos y los macarrones de un saco, aunque ni siquiera esté buena. Porque no te levantas cada mañana anunciando con orgullo a tus compañeros el número de mosquitos que te han picado esa noche. Porque por desgracia, los malos momentos no se solucionan con una canción en grupo. Porque no puedes hacer un fuego de campamento. Bueno, puedes, pero a la policía local de tu ciudad no le va a hacer gracia que tu vecino les alerte de que el balcón está en llamas. A ti tampoco te hará gracia pagar la multa. Porque cuando llueve, no es necesario inventarse a toda prisa una actividad de interiores. Puedes ver la tele. Porque las camisetas teñidas con nudos fuera del campamento no molan nada. Parecía que sí, pero no. Porque no pasa nada por no tener una guitarra a mano. De hecho, no pasa nada porque no sepas tocar la guitarra. En serio, que no pasa nada. Porque las despedidas en un autobús nunca serán tan trágicas como cuando tienes que despedirte de personas que has conocido hace dos semanas. Y es que el tiempo se mide de manera distinta cuando tienes 12 años y la promesa de todo un verano por delante. ¿Y tú? ¿Has ido a algún campamento de verano?